Y no quiero que me persigan esas historias, no quiero que me amarguen la vida. Todas esas historias pasaron ya, y solo el futuro es lo que me importa. Vida Me he sentido muy mal algún tiempo, y no he sabido por qué hasta el momento. Hace daño sentirse mal y no saber por qué, hace mal no llegar a saber qué pasa por dentro. Tantas historias me persiguen continuamente, historias que han sido las que hicieron mi vida. Tantas historias me persiguen noche y día, y a veces hacen que vivan en perenne desarmonía. Y no quiero que me persigan esas historias, no quiero que me amarguen la vida. Todas esas historias pasaron ya, y solo el futuro es lo que me importa, vida. Y sé que podría esconderme en esta nueva vida, crear un muro que me separe del pasado. Pero presiento que podría romper mi corazón, podría esconderme, pero ya no sería yo. Debí haber sabido que la vida no sería lo mismo hoy, ayer no creía y hubiese jurado que así sería. Tuve esta visión hasta que todo me cambió alrededor, y hoy lucho por todas mis fuerzas por encontrar el amor. Y no quiero que me persigan, no quiero que amarguen mi vida. Todas esas historias pasaron ya, y solo el futuro es lo que me importa, vida.